Música Ciudadanos vecinos de la capital poblana se quejan por el servicio ineficiente de la empresa recolectora de basura Pasa quien es la concesionaria del ayuntamiento de Puebla para dicho ejercicio en el aspecto de higiene y es que a plena luz del día se continúan observando las bolsas y basura regada inclusive en los parques de la ciudad es por esto que los ciudadanos hacen un llamado al ayuntamiento para que ponga más atención y evite la mala imagen que la basura ocasiona para la capital Ah si son una porquería eso mire, no debe uno de hacer eso porque tiene uno que mantener la ciudad limpia ¿Considera entonces que la empresa está brindando un servicio deficiente? No, no y así nos vemos mal todos Pues que tienen que, a lo mejor no alcanzan a recorrer todo el camino yo pienso que por eso no han pasado pero si le hace falta bastante Para Teleformula Puebla informó Tania Flores